El señor presidente, señor jefe de las delegaciones, quisiera decir que nosotros somos ajenos a la deuda y por tanto no podemos pagarla. Los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos prestaron el dinero fueron los mismos que nos colonizaron. La deuda es una reconquista sabiamente organizada, la deuda es el neocolonialismo. Nos llevarán a comprometer nuestros pueblos por más de 50 años. Señor presidente, los que quieren explotar África son los mismos que explotaron Europa. Europa y África tenemos un enemigo común. Con el apoyo de todos podríamos evitar pagar y evitando el pago podríamos dedicar nuestros escasos recursos al desarrollo. Bueno, este es el capitán Tomás Sancara, presidente de Burkina Faso, asesinado en el año 87. Había pensado que podríamos trabajar esto en una estructura de, no sé, discursos que nos gusten. El discurs como excusa para hablar del deuda externa es fantástico. Y si parlem del deuda externa yo hablaría del comercio internacional seguro. Porque hay una cosa que podríamos utilizar en ese sentido. Complement, roba interior, samarreta, pantalons, tot de la pitjor cualitat. Sí, de la pitjor cualitat, pero de la milla marca. Porque es como una hipertrofia textual. ¿De qué es? No seas clave, no seas clave. Hola, mira, soy Antonio Grufao. Antonio Grufao, soy Denis Jiménez. Ya lo sé, te he llamado yo. Y no como repsol que además de ser muy guarota, contamina mucho y no paga impuestos. A veure, el text és brutal, però no sé si... si ens serveix. No fumis, menja fruits secs i no tinguis mala consciència. L'estalvi i el bé estan indissolublement units. No, 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 no va, no va. ¿De verdad tú crees que con esto se ve que el sur financia el monte? Pero no podemos meterme a la hostia, Rodrigo, no sabemos cómo esa gente habla. A aquestes alzadas no estrenem ni això ni res més. Vale, pero ya está. Vale, parecís a Mateo. No, eh, no, parecís a Mateo. Tranquilo, eh, tio, tranquilo. Responsabilitat per l'espantor de situació de les escoles, dels hospitals i de tota obra pública bàsica. ¿De què te sientes tu culpable, Chechi? ¿De cómo va la obra o de cómo va el mundo? De no saber por dónde tirar, de meterte en un supermercado, de no saber què comprar, de vivir en una democracia que no es una democracia, que es una tapadera. No sé si me siento culpable, no sé qué hostia siento. Si soy una víctima, si soy un verdugo. ¿De qué? Tengo que sentirme ni víctima, ni verdugo, ni culpable, ni nada, joder. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Viva la repetición! ¡Viva la repetición!